Hola que tal, como están? Ahora quería mostrarles la figura de Metal Gear Solid 3 del juego de Playstation 2 Es una figura un poco antigua pero la verdad que está muy muy bien hecha Acá los detalles de la caja que me gustó mucho Está muy bien hecha Sobre todo las imágenes El color Esa figura conmigo tiene más de 10 años Bueno, la adquirí un precio un poco bajo Esa es la marca Maycon ¿Sabéis cómo la ven? Metal Gear Solid 3 Es uno de los mejores juegos de Metal Gear A mi parecer creo que casi casi supera el uno Ya les muestro los detalles de la caja Y vamos a... a ver como... Cómo está la figura Acá bueno se observa los tres cambios de mano que tiene Adicionales Acá está la figura ya montada Esos con muchos detalles que tiene Sobre todo sus corredas y... El uniforme Sus corredas son... Que son... Como que caricaturiza un poco... La figura, ¿no? Pero la verdad que está bien fiel al juego Esto acá no se va a tener el cuchillo Pues aquí está la... Acá utilizadora con su diferenciador Y bueno... Eso es lo que quería mostrarles Muchas gracias Ya nos vemos hasta luego